Campo Azul presenta 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 aquí con nosotros, porque es el programa inteligente de la mañana, invierta bien su tiempo aquí en Arriba Corazones. Sobre todo para que todo mundo en estos momentos comience a participar, el día de hoy tenemos muchísimos regalos, también marquen aquí al 33 30 11 06 17 400 906, todo mundo a llamar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. El maquillaje de fantasía, ¿qué nos vas a presentar ahora? El día de hoy, ¿qué crees? Vamos a hacer un conejo de Pascua, porque todas las mamanas andan vueltas locas que en el festival del Kinder, que como los pintan, así es de que bueno, vamos a hacer un conejo de Pascua, no se lo pierdan porque los chaparros en estas fechas todos andan de conejitos en los festivales, es que mamá no te lo pierdas para que veas cómo se hace. Eso me encanta, fíjate, buena idea. Después de las vacaciones de Semana Santa, viene la Pascua, vienen, este, pues algunos festividades. Las actividades de la escuela, que esconder los huevitos, que luego andar buscando los huevitos, así es que pues aquí lo vamos a hacer. Bueno, pues quédese con nosotros, todo mundo a comenzar a participar. Fernando Reyes, ¿cómo estás, mi muñeco? Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación a tu programa, es un placer, aquí estamos. A ver, las canciones, qué bueno, los ensayos se vean padrísimos. Ya lo escuchaste. Gracias, gracias. Los ensayos lo escuché hace como quince días. Ya, ya. Canta muy bien, canta muy bien. Nos tocó cubrir un evento con Ceci. Sí. Claro que sí. Oye, este, Fernando, platícame presentaciones, contrataciones para cualquier evento, cualquier ocasión. Estamos a sus órdenes para cualquier evento, para cualquier presentación, a la hora que manden y gusten, por ahí van a aparecer los números en pantalla. Muy bien, ahorita van a aparecer. Y estamos este, de promoción, además. Llame y le damos un buen precio. O sea, yo te voy a llamar, ¿a qué teléfono? Dame tu teléfono. Treinta y tres, treinta y uno cero cinco, quince cincuenta y uno. Y ya te digo, te vi, te escuché en Arriba Corazones, te quiero para una presentación, para. Claro que sí. Una boda, para algún aniversario, y me vas a hacer un descuento. Hasta divorcios. Hasta divorcios. Sí, pues te vas a casar nuevamente, ¿no? Claro, sí, con su descuento. Todo se vale. Ah, caray. Todo se vale. Sí, también, viene el diez de mayo, vienen. Y para el diez de mayo. Muchos eventos, todavía en el año, está muy fresco, y estamos a la orden. Tu representante acá, Felipón, que nos trajo también, bueno, yo digo que sí. Tú no digas que no. Sí, sí, somos amigos. Nos trajo tejuino. Ah, qué bárbaro. A ver, a ver, ¿qué le pasa? A ver, vasito, por favor. Buenazo, buenazo ese tejuino. Para que Mayita lo lo. A ver, ya sabe que yo soy la catadora del programa. Es el mejor tejuino que hemos probado aquí en la ciudad de Guadalajara, para la gente que nos ve en cualquier parte de la República Mexicana, véngase mi muñeca. No hay más. Exactamente. Vean a mi muñeca, qué bonita viene ahora. El mejor tejuino aquí en la zona metropolitana, en la ciudad de Guadalajara, de veras, un tejuino riquísimo, y sobre todo con Felipe, para que, ¿cómo se llama el tejuino? Tejuino don Gabriel y con. Tejuino don Gabriel y. Con. Con. Campo Azul. Bien. Espérense, gracias, gracias, mi productora. Con una cervecita, ¿qué tal? A ver la que bonita está, viene ahora, ¿eh? Muy guapa, muy guapa, pero tomenla completa, por favor, guapi. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Cómo es posible que se te haya ido la cámara? ¿Qué pues? Estabas, mira, con la boca abierta, con la boca abierta, como viene vestida con esa faldita chiquita, qué barbaridad. Se andaba resbalando el camarógrafo. Sí, y y fu, no se diga también, este es el tejuino. A ver, si tiene campo azul, al rato me van a salir las payasadas, yo lo sé. Muy, muy rico. ¿Qué tal? Salud. Ay, 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 está muy rico, muchísimas gracias. A ver. Ahí hay más. Sí, nos trajo bastante, porque vamos a regalarles a todos los colaboradores. Muy, muy rico. Que tomen su riquísimo tejuino. Además. Ya lo probaste tú, Fernando. Sí, claro, claro. Y te gusta mucho el tejuino. Delicioso, me encanta. A mí me encanta el tejuino. Me encanta. Una bebida típica, nacional, enriqueciendo. De maíz. De maíz. De maíz. Muy fresca. Artesanal, sobre todo. De nuestras raíces mexicas, de la principal, que está muy, muy padre. Sí, sí, pues era su bebida. Fresco, fresco el tejuino, muy rico, muy saludable. Exactamente, y luego le ponemos nieve de garrafa de limón, bastante nieve en vez de hielitos. Ah, que barba. Cuando venga aquí a la zona metropolitana, dígale, lléveme a comer, más bien a tomar, primero a comer una torta ahogada, y luego rematamos con una de un delicioso tejuino con mucha nieve de garrafa de limón. ¿Qué les parece? Una torta ahogada. Perfecto. Sí, mira. Ay, Dios, de aquí saliendo, este, vamos, o. Vámonos a las tortas ahogadas. Que las vayan trayendo. Ricas y sabrosas. Que no desayuné. Bueno, pues ya estamos listos, ¿Qué te pareces? ¿Qué nos vas a cantar? Que nos cante. Sí, claro que sí, vamos a cantar el promocional del disco, se llama Me Estoy Enamorando. Ándale, muy bien. ¿Qué les parece? Tu promocional, Me Estoy Enamorando. Me estoy enamorando. Así es. Todavía te estás enamorando entonces. Sí. Ay, qué bueno. De muchas cosas. De la vida principalmente. Así debe de ser. Pues, música maestro, adelante, dejamos aquí a Fernando Reyes con esta canción. Muchas gracias, muchas gracias. Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí. No puedo estar sin verte. Si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día, pero te amo. y yo que no me lo esperaba, pero te amo. y yo que no me lo esperaba, pero te amo. y yo que no te amo. y yo que no me lo esperaba, pero te amo. y yo que no me lo esperaba, pero te amo. no me lo esperaba, no me lo esperaba, y yo que no me lo esperaba, y yo que no te amo. No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando. Que me estará pasando, ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Ahí quedó, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muy bien, oigan, muy bonita canción, Fernando Reyes, bienvenido Gracias por acompañarnos Este es su disco para que si usted quiere participar Aquí al 33 30 11 06 17 400 906 Vamos a regalar cuatro, cuatro discos de Fernando Reyes Llamen en estos momentos, participen, manden su WhatsApp Manden en Facebook Live, también quiero participar Me quiero llevar al disco de Fernando Reyes Porque tiene, de veras, realmente, cantas muy bonito Bienvenido, mi muñeco Muy enamorado, muy enamorado, con mucha injundia Me voy a escribir, a ver si me lo saco también yo Oigan, vamos a felicitar este día a todo nuestro hermoso público Que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día Es santo de Ezequiel Muchas felicidades, Ezequiel Y si usted cumple años, algún aniversario también Muchísimas, pero muchísimas felicidades, Mayita Claro que sí, pues ya empezamos el mes del niño Así es que ya estamos, bueno, contentísimos Porque, chaparros, vamos a celebrar, claro que sí Y a todos los Ezequiel, de veras, que se la pasen muy bien Vámonos al significado del nombre, adelante Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones Ezequiel Significado que recibió la fuerza de Dios Características Es honesto, práctico y comunicativo Tiene una gran voluntad para llegar a las metas que se propone Es afectuoso y le gusta tener cerca a sus seres queridos Amor Cuida mucho su intimidad y pone todo de sí en su pareja Muchísimas felicidades, Ezequiel Bueno, vámonos inmediatamente, ¿qué les parece? ¿Te parece bien si nos vamos a la frase del día? Ya estamos en un mes muy importante Estamos en cuaresma también Semana mayor, vamos a entrar la próxima semana Todo el mundo está preparando ya las vacaciones Que se van a ir a la playa, que van a ir a la sierra Y otros nos quedamos aquí, pero tranquilamente No, ¿sabes qué quiero que preparen? ¿Qué preparan? Una capirotada Ah, ya no me digas Y unas tortitas de atún Y las empanadas Ay, no, no, no Eso preparan, invítalos Unas capirotadas Unas empanadas de atún Unas empanadas de dulce También sabrosas, ricas Y luego la visita a los templos Se vale una mordidita nomás Mira, se van a los siete templos Una empanada en cada templo Ándale Qué rico Que es lo más padre O sea, a los niños les encanta ir a visitar los siete templos Porque al salir, ¿qué vas a comer? Una riquísima empanada, sobre todo A mí esa vez a dónde me llevaban Al santuario Entonces el buñuelo Con la mielecita Y esas cosas familiares y tradicionales Pues que no se pierdan Así es que pues vamos a visitar los templos Bueno Vámonos a la frase del día, señor productor Adelante La frase del día La cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado Y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo Papa Francisco Qué bonita frase, ¿eh? Pues es que debemos de ver al prójimo en todas las personas A mí una vez pedí ayuda para llevar al hospital civil y luego me decían No más damos a la iglesia Pues la iglesia somos nosotros, tenemos que amarnos y querernos Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Así es que Qué mejor que en esta cuaresma Pues abrir el corazón Y los brazos a nuestro prójimo Un aplauso en nuestra frase del día Vámonos inmediatamente Yo invito a todos los hermosos públicos De veras que en estas vacaciones tenemos que visitar Cinemex La magia del cine Hay muy buena cartelera en Cinemex La magia del cine Y yo los invito exclusivamente a que se vayan a Avenida Acueducto Avenida Acueducto Uy, es la que me queda cerquita Platícales qué padre está Mira, está padrísimo porque bueno, el estacionamiento está grandísimo También tiene una sala 4D Y luego a mí la que me gustó y la que acabo de ver es Dumbo Así es que no se lo pierdan, váyase a Cinemex De Avenida Acueducto Y pues disfrutar de toda la comida Se compran sus buenas palomitas Póngale la mitad combinadas Unas dulces, otras saladas Y sus buenos hot dogs, claro que sí Solamente en Cinemex La magia del cine Tenemos pases dobles a participar con nosotros Y vámonos inmediatamente a dónde A Tapatío Tour También para todo nuestro hermoso público que nos ve En cualquier zona metropolitana En toda la República Mexicana En el mundo entero Invitamos a nuestro público a que vengan Y se suban a dónde A Tapatío Tour Si tú tienes a alguien que viene a visitar Guadalajara Y la quiere conocer No hay otra forma mejor que Tapatío Tour Sí, sobre todo si eres de aquí de Guadalajara Tenemos Cinemex Ándale Cinemex Señor productor, me voy a Tapatío Tour Perfecto Tapatío Tour Esto es bien importante Claro que sí Si eres de Guadalajara Pues súbete Te bajas ahí en la Basílica de Zapopan Te vas a Tlaquepaque A echarte unos jarritos Una carnita asada Y luego te vas a la zona de Guadalajara Visitas todo el centro histórico Y si tienes a alguien invitado Pues no te la compliques Súbelo a Tapatío Tour Que conozca toda la ciudad La zona de Guadalajara Y bueno, viajes especiales también A Chapala Recuerden que tenemos pases dobles A participar aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Y vámonos inmediatamente a dónde A la arena coliseo Los rudos, los rudos, los rudos Oye, ¿cómo le encantan a los niños ir a la arena coliseo los domingos? No, pues es que está padrísimo Ahí le echan porras a los rudos, a los técnicos A mí, ¿sabes qué? Me gusta ir a ver a las señoras de edad mayor Porque se agarran diciendo unas letanías Que ahí sacamos todo el estrés Pues váyanse el martes de Glamour A partir de las ocho y media O el domingo familiar A partir de las seis de la tarde En Medrano 67 Ahí en Guadalajara No se lo pierdan Pases dobles para que llamen aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Vámonos inmediatamente también A Bolerama Tapatío Buena opción, buenos regalos Que tenemos para nuestro público Porque Bolerama Tapatío Te vas con toda la familia en estas vacaciones Claro que sí, tienen un lugar especial Para todos los chaparritos Para que celebran ahí su cumpleaños Y bueno, tenemos aquí cortesías Para que juegues en la línea Y bueno, conozcas este lugar Y sobre todo para que practiques deporte Tengas una convivencia familiar O con tus amigos Solamente aquí en Francisco Javier Gamboa Número 271 Y pues su teléfono es el 36 16 64 50 Bolerama Tapatío Les tenemos una sorpresa Para todos los chiquitines Y para toda la familia Draco se va a presentar Por única ocasión Y por primera vez en México Se presenta Dracos Tierra de dragones Que dragones tan hermosos Esto va a estar padrísimo Totalmente Tenemos pases cuádruples Para nuestro público Da inicio el 26 de abril Hasta el primero de mayo En el Teatro Diana Para toda la familia Sí, no se lo pierda Es un espectáculo Padrísimo Gigantones, preciosos Todo padrísimo Hermoso Muy bonito Entonces llamen aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Vámonos inmediatamente ¿Qué nos tienes para mis muñecas Y mis muñecasos? Algo muy importante Que a partir de hoy tenemos Claro que sí Tenemos esta fusión De arriba corazones Y Twinlines Y nos da un certificado De mil puntos no redimibles Para que te vayas a jugar Y bueno Ya que te los acabes Pues ahí empiezas a jugar Y ya te dan ahí si ganas Pero no te lo pierdas Por favorcito Porque está padrísimo Tiene vigencia El 15 de mayo Así es que Pues ve para que Los aproveches A ver acá están Estos Estos vales Son padrísimos Porque estás juegue Y juegue Y juegue Te diviertes Estás también con tu pareja Con la familia Además les quiero decir El desayuno buffet La comida buffet Y la cena Están exquisitas totalmente Tienes una variedad De platillos El otra vez Este que me invitaron A conocerlo Me comí un chile relleno Que para que te platico Riquísimo Pues que padre fusión De arriba corazones Unos mejillones Que no se digan Padre Memo Como está padre Memo Bien padre Todo dar Ya lo vi Que ya se le hace Agua a la boca Con todo Que barbaridad Y la barra de postres No se diga Padrísimo Totalmente Recuerde Recuerde Que Twin Lions Está presente con nosotros Y vamos a regalar Dos por persona Que te parece Padrísimos Así es que Si lo suman Pues ya serían Dos mil puntos Ya dos mil puntos Mil y mil Pasas Te sientas Empiezas a jugar En la maquinita Padrísimo La señora se divierte En la familia Se divierte Y listo Tranquilamente Padrísimo Pues así es que Llamen para que se los lleven Muy bien Pues estos son nuestros regalos Todo el mundo a participar Aquí al 33 30 11 06 Y 17 40 906 Le recuerdo a toda la gente Que nos está escuchando Por medio de Spotify De podcast Tienen que participar Con nosotros Si les interesa Todos estos regalos Que tenemos para ustedes Por medio de nuestro Whatsapp Al 17 400 906 Digan Lo vi Lo escuché En Más bien Lo escuché En Spotify En podcast Y quiero participar Con los regalos Que ustedes quieran Con Cinemex Con Tapatío Tour Con Bolerama Tapatío Con Dracos También Cualquier pase doble Que quiera Inmediatamente Mande Mande su comentario A nuestro Whatsapp ¿Cómo está padre? Bien padre Todo Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué tal el tráfico? Ah que caray Mucho tráfico No sé por qué En esa hora Pero tuve una hora de tráfico Son diez y media de la mañana Cuando tu vienes En camino a gusto Y todo lo que es Los caribers centrales Y la lateral De las orcarenas Van a vuelta de rueda Y no hay No hay accidentes No hay Que hayan pegado Que no 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 Van a vuelta de rueda No entiendo por qué Exceso de carga vehicular Más bien es eso Exactamente Y es temprano Y es temprano Pero aquí estamos Temprano Pero ya estamos listos Y preparados ¿Qué les parece? Así es Bueno Vámonos inmediatamente Porque tenemos ya Ciudad Obregón Sonora Lupito Mildad Representante de la OCB Aquí en Jalisco Recuerden Que tenemos algo Muy importante Para todos ustedes Nos va a platicar Fíjense bien Del Festival de la Paella Ah caray Vámonos Vámonos a Ciudad Obregón Todo comienza En Obregón El Parque de los Fundadores Fue el escenario Del Festival de la Paella Y el Vino Un evento organizado Para apoyar Las causas sociales Del DIF Cajeme Al que se dieron cita Una buena cantidad De amigos Para disfrutar De una agradable Noche de primavera De la mejor compañía Y de la paella Platillos tradicionales Españoles Que con los ingredientes De esta tierra Adquieren un sabor Aún más especial Las notas del saxofón Fueron el hilo conductor De excelentes conversaciones Que se fueron dando Durante toda la noche Mientras alumnos Y maestros De la Universidad C1 Se dedicaban A la preparación De distintos estilos De paellas Alegrando el ambiente Con el rico aroma De las carnes Y especias Que le dieron forma Algunos de los comensales Dejaron sus lugares Para dirigirse A ver cómo se preparaba El platillo Y los maestros Con generosidad Compartían Algunos de sus secretos Con los asistentes La atención Fue excelente Y los invitados Aprovecharon Para tomarse La foto del recuerdo Para así registrar Ese momento de alegría Al apoyar A quienes más Lo necesitan Así como La generosidad Y la buena comida Todo comienza En Obregón Sonora Experiencias inolvidables Pues muchísimas gracias Gracias a Ciudad Obregón Sonora Y recuerden Todo comienza ¿En dónde? En Sonora Sobre todo Sobre todo en Sonora Todo comienza En Obregón Sonora Para que se vayan De vacaciones Porque realmente Todo está espectacular Para unas buenas vacaciones Solamente ¿En dónde? En Ciudad Obregón Sonora Sonora Padre Memo ¿Viste las paellas? Las paellas Ay, ay, ay No, riquísimo Buenísimas Qué barbaridad Dios mío Bueno, cantamos nuestro WhatsApp Vamos Sí, muy bien A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis Bravo A ver Mayita Tenemos participación Adelante Tenemos muchas llamadas Vamos a ver ¿Qué dicen por acá? Margarita, buenos días Y ya está lista Para escucharnos Así que va a estar por ahí Muy bien Alma Esperanza Buenos días Corazones Feliz ombliguito de semana Gracias Gracias Fabiola Álvarez Hola, buenos días a todos Muchas gracias por el saludo María de León Felicidades a todo el programa También del Facebook Muchas gracias Ángel Ruiz Rodríguez Muy buenos días Y felicidades Feliz miércoles Muchas gracias Feliz miércoles Escucha en Tlaquepaque Saludos a Tlaquepaque Y desde Zacatecas De la ciudad de la cantera rosa Dice Lizeth Bañuelos Hola, corazones Muy buenos días a todos Gracias por vernos hasta allá Y aquí en Guadalajara Buenos días Saludos de Cecilia Vázquez Ceci Mitocaya Y Ernesto Hola y buenos días a todos Muchísimas gracias Muy bien Vámonos con las fotos Vamos con la fotografía De Rocío Nava Dice Muchas gracias por nuestros pases Para la premier Parque Mágico Bueno, aquí están Ándale Ándale Mira qué bonito Parque Mágico Dice Está genial Rocío Nava Muchísimas gracias Yara Gracias por tu participación Y bueno, con esto Nos vamos a ir a unos mensajes Pero les recordamos Ya está aquí el padre Memo Tenemos este tema a tratar Mayita ¿Vas a hacer un maquillaje de fantasía? Claro que sí El conejo de Pascua No se lo pierda Perfecto Tendremos la sección de cocina Con Rodrigo Melchor Y la chef Mari López Que hoy van a cocinar Un pescado de dieta Riquísimo Buenísimo Hoy está con nosotros También el licenciado Sergio Alcalá Nuestro asesor nutricional Y nos va a platicar De algo muy importante Diez errores más comunes Cuando inicias un plan nutricional ¿Es cierto, Fu? Sí, ¿verdad, mi muñeco? Bueno, quédese con nosotros Comience a participar Marque aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Nuestro WhatsApp Vámonos a esto, adelante Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas, donde estés La única universidad Que te ofrece un certificado de calidad Estudia tu bachillerato 100% en línea Concluir tus estudios Ya no es un impedimento Llama ahora 4777 7100 Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas, donde estés Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades de los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo de los tejidos Es el principal objetivo en Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Hostalia Hotel Expo and Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad, tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserva 3880 7250 Hostalia Hotel I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you I see friends shaking hands Saying how do you do They really saying I love you What a wonderful world ¿Sabías que? La cuaresma Que es tiempo de arrepentirnos De nuestros pecados Y cambiar algo de nosotros Para ser mejores Y poder vivir más cerca de Cristo Es un término latín Que significa cuadragésimo día Celebra con nosotros Únete a la tradición Con arriba corazones Bueno, ¿Y qué les parece Si nos vamos nuevamente Con Fernando Reyes Hoy aquí en Arriba Corazones Adelante Fer Gracias, muchas gracias Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Cerca del cielo Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Saludos para todos Mis fans Para todo Guadalajara México Centro Sudamérica Para todos Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Muchas gracias Muchas gracias Gracias Fernando Reyes Hoy aquí en Arriba Corazones Tenemos discos de Fernando Reyes Para que participen con nosotros Aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Vamos a visitar Sonora ¿Qué les parece? Todo comienza en Obregón Esto es muy importante Que lo sepan Vamos a visitar Una mega región Que contiene Playa Pueblos mágicos Industria Agronegocios Todo a menos De una hora De recorrido Las distancias De traslado Dentro de la ciudad No son mayores De 20 minutos Porque es la segunda ciudad Mejor trazada En el mundo Para que la conozca A Ciudad Obregón La hace única Su gastronomía Padre Memo Los cortes Qué cortes Qué cortes No, no, no Y no se diga También Los mariscos A 40 minutos Del mar de Cortés Y llegan hasta tu mesa El oro rosado Que se exporta A diversos países Del mundo Qué más queremos Además les quiero recordar Que tenemos Mil 200 asientos diarios Vía aérea Disfrute todo lo que tiene En esta ciudad Por favor Sea el turista El portador De la nobleza De la riqueza De la diversión Todo lo que le ofrece El sur de Sonora Todo comienza en Obregón Y bueno Vámonos inmediatamente Algo muy importante Que les tengo Por parte De la Universidad América Latina Fíjense bien En estos momentos Va a mandar usted Un WhatsApp Porque tenemos La inscripción Totalmente gratis Padre Memo Inscripción totalmente gratis Por si ustedes quieren Estudiar Bachillerato Licenciatura Maestría Tanto en línea Como presencial Sabatinos Cursos En fin Inscripción totalmente gratis Va a mandar su WhatsApp Y la clave es Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Quiero inscripción Gratis Treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Universidad América Latina Y bueno Es muy importante Que sepa Que el doctor George Está presente con nosotros Seguimos con la promoción Excelente La primera consulta Con el cincuenta por ciento De descuento Más aparte Veinte por ciento De descuento En sus cirugías Padre Hay que aprovechar Estas vacaciones De Semana Santa Y Pascua Si tienes alguna Deformidad De tus piecitos De los deditos Si tienes algún Callito Algo 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 que les haya molestado Para que Inmediatamente Empiecen a mirar Sus piecitos Se empieza a caminar Exactamente Entonces Llamen en estos momentos Al treinta y seis Dieciséis Cincuenta y siete Once Avenida Arcos dos Sesenta y ocho Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Invitamos a todo Nuestro hermoso público Usted que nos está viendo Que nos está escuchando Es muy importante Que sepan Que Hotel Hostalia Cuenta con ochenta y cinco Habitaciones Para su descanso Y relajación Y cuatro Junior Suite Tenemos promoción especial Para todo nuestro público De Arriba Corazones Habitación doble Dos adultos Dos menores De doce años Con desayuno buffet Incluido por solo Mil cien pesos Excelente Vénganse a la vacacionar Ahora en Semana Santa Y Pascua Sobre todo Llamen ya Recuerden A Hotel Hostalia Haga su reservación Al treinta y ocho Ochenta Setenta y dos Cincuenta Avenida Lázaro Cárdenas Veintisiete ochenta En Jardines del Bosque Hotel Hostalia Donde se crean Las experiencias Bueno vámonos Con nuestro licenciado Severino Alcalá Rivas Asesor nutricional Y entrenador físico Porque nos va a hablar De un tema muy interesante Mucho ojo Mucho oído Mis muñecas Diez errores Más comunes Cuando inicias Un plan nutricional ¿Cómo está Mi licenciado Severino? Bienvenido Gracias por acompañarnos Muchas gracias Ceci por la invitación Muy buenos días a ti Y a todo tu público Aquí el padre Memo Ya está también Quiere aprender Para ver qué aprendemos Ah que bueno Entremos menú de cuaresma Ahí está ¿Qué les parece? Vamos Excelente Bueno pues Primeramente me gusta Hablar de este tema Porque es una temporada En la que la mayoría En la que la mayoría De las personas Se tratan de poner a dieta Para llegar a sus objetivos Y lucir un cuerpo Para la playa Entonces Usualmente las personas Cometen ciertos errores Y me gustaría Enumerar diez de ellos Vamos ¿Verdad? El primero de ellos Es no acudir Con un profesional Usualmente Las personas Tienden a seguir Consejos nutricionales De quien no deben Usualmente Tips de revistas Que la dieta Que les iba a la vecina Que alguien le recomendó Alguna persona Muy musculosa Del gimnasio Ya le está diciendo Puedes seguir esta dieta Que a mí me funcionó Y la verdad Es que Cuando no sigues El consejo De una persona Profesional Y certificada Para tal función Pues empezamos A tener errores Muy comunes Y no obtenemos Los resultados Que nosotros deseamos El segundo punto Sería El hacer dieta Solo por temporadas La dieta No deben de ser Restrictivas Y no van a trabajar De un día para otro La mayoría de las personas Tienen el error O la creencia errónea De que en 15 días Vamos a bajar de peso No es máquico No es maquia Claro que no Yo recuerdo mucho Que la primera vez Que yo fui a un gimnasio Y dije Ah yo quiero estar Como ese de ahí Como el instructor Y me frustró mucho Que a los 15 días No estaba así Y yo recuerdo Que me dijo No, eso no Pues no puede ser 15 días así Pero mucha gente lo cree Entonces Es un trabajo de años Y yo recuerdo mucho El primer nutriólogo Con el que yo fui A mí me dijo El tiempo que te costó subir Usualmente te va a costar bajar Bajar Porque estamos buscando Que sean planes sostenibles No un plan que solo te va a durar 15 días Por lo tanto No podemos hacer dietas Por temporadas Pero a ver Yo te pregunto Ahorita que mencionaste Esta clave es muy importante El tiempo que te llevó a subir Te lo va a llevar a bajar Pero ¿Cómo notas más rápido? ¿Cuando subes de peso? ¿O cuando bajas de peso? Sí Yo siento como que Cuando estás subiendo de peso No te das cuenta ¿Sabes qué? Hasta que te pones algo Y dices No me queda ¿Sabes qué? O encogió la ropa Fíjate que ahí es muy diferente Y varía mucho con las personas Usualmente una persona baja de peso O sube de acuerdo a su régimen metabólico Las personas tenemos distinta metabolismo Y tiene que ver con la edad Con el sexo de la persona Con la actividad física Hay muchísimos factores Que determinan La El subir o el bajar de peso Muy bien ¿Verdad? Aunado a esto A la alimentación Así es La siguiente sería creer Que la dieta es pasar hambre Todo el mundo cree No Yo no quiero dieta Porque ya no voy a comer tacos Ya no voy a comer pizzas Ya no voy a No voy a comer pastel Yo como todo Sí O todo el mundo cree que O todo el mundo cree que Porque Ah es que Se ves nutriólogo No va a comer comida chatarra No va a comer papitas Y claro que no O sea la comida es delicada Es deliciosa Hacer dieta No es pasar hambre Es saber comer ¿Sí? Y no hay comidas buenas Ni comidas malas Simplemente hay personas Que no saben comer con moderación Exacto Y en los tiempos que requiere comer El otro punto sería Los productos milagro ¿Sí? El cuarto punto Los productos milagro Es que todo el mundo sabemos Que existen productos mágicos Que nos quieren vender Estas famosas pastillitas Que nos prometen La quema de grasa Y llegar a Al nuestro A peso ideal Sí Y que si se toma Este licuadito en la mañana Se va a desintoxicar Va a quemar la grasa Y es cuando yo me pregunto Bueno los riñones Que dirán de nosotros Cuando ven Que nosotros creemos Que un jugo Es lo que nos va A desintoxicar De todo lo malo Que traemos en el cuerpo ¿Verdad? Los productos milagros No existen Si los Si fuera tan sencillo Como que una pastillita De doscientos pesos Te va a hacer bajar de peso Todo el mundo sería delgado Claro Y la obesidad No sería un problema A nivel mundial ¿Sí? El otro punto es Viene de la mano De los productos milagro Que son Las dietas milagro Las dietas milagro Tampoco existen Tampoco No existen Esas dietas De que Con un día Ya vamos a bajar de peso O hay Lo que si hay Son dietas de moda Que se vuelven muy populares Cuando le funcionan A alguien Pero hace un momento Tratamos ese tema Aquí juntos ¿No? El metabolismo De cada persona Es muy diferente Si tu vas a mi consultorio No te voy a dar El mismo plan nutricional A ti Que el que le puedo dar Somos distintos Claro Para empezar La edad El sexo La actividad física Y el estilo de vida Que cada uno lleva Y el requerimiento Que uno requiere Exactamente ¿Verdad? Muy importante Si así es Por lo tanto No existen dietas milagro Y no se baja Mágicamente de peso El siguiente punto sería Que es muy difícil Llevar un plan nutricional Cuando no trabajamos En familia La dieta debe de ser Un trabajo en conjunto Que difícil es Ceci Llegar a tu casa Y que Ah yo voy a cenar Un pollito asado Voy a contar mis carbohidratos Voy a llevar una dieta sana Pero llega el marido Con tacos Los taquitos Y luego llegan los Con mucho chile Y llegan los niños Y mamá Me compras churritos Afuera de la escuela O ay mamá Cómprame un tejuino O ya llegaron O vienes con una empanada De crema Unos burros calientitos Queremos pizza La noche Y que no tiene nada de malo Siempre y cuando Lo hiciéramos con moderación Y una o dos veces a la semana Pero no diario No, no diario Y cuando tratamos De tener ciertas mentes Y objetivos Pues la verdad es que En familia Se puede llegar a ese objetivo Es un trabajo colaborativo El siguiente punto Tendría que ver Con un problema Muy este Ad hoc Que viene siendo Un problema De todas las Generacional Que es el sedentarismo Hace quince días Hablábamos de cómo Los niños de hoy Ya no hacen ejercicio No tienen una actividad física Ese es un problema Por lo regular En hombres Y en niños Que por lo regular Pasan todo el tiempo En la televisión Ayer fíjate Perdón que te interrumpa Ayer estábamos platicando Con la psicóloga Que tratamos el tema De los juegos en los niños Que debes de jugar Con los niños Ya la nana De nosotros Es de los juegos La televisión Y el Nintendo O lo que sea O la tablet En fin Y el niño ya no está Haciendo ejercicio Tienes toda la razón Claro El sedentarismo Y come y come y come Volvemos a lo mismo Que platicamos hace quince días La nutrición es el rey El ejercicio es la reina Y si los juntamos Tenemos un reino Exactamente Ahí está Yo volé Aunque sea que camines ¿Cierto? No es cierto Así es Simplemente caminar Un poquito Yo recomiendo por lo regular Siempre arriba de los treinta minutos Treinta minutos Porque los primeros treinta minutos Es simplemente cuando El proceso metabólico empieza Y empezamos con la oxidación De los lípidos Y el tercer punto Vendría siendo lo que comentaba Hasta ahorita El trabajo transdisciplinario Las personas desconocen Que no es un trabajo De un nutriólogo Nada más Tienes que tener un nutriólogo Un entrenador físico Un médico Un psicólogo Porque realmente Las causas de la obesidad De la persona O de la desnutrición Varían Puede una persona Puede estar delgada Por depresión Puede estar en aumento De peso Porque come en exceso Y todos ese tipo De circunstancias No te las puede resolver Un nutriólogo O la tiroides Exactamente A veces no te das cuenta Claro Si yo por ejemplo Si llega un paciente Y yo veo que no baja de peso Con nada Ni haciendo ejercicio Ni siguiendo la dieta Será muy irresponsable De mi parte Creer que es porque La persona es floja O que no está cumpliendo La dieta Debes de creer En tu paciente Y lo siguiente Que yo haría Sería canalizarlo Con un endocrinólogo Para cerciorarme Que sus niveles Hormonales Estén correctos Y que no haya una falla En la glándula tiroide Fíjate Que tan interesante Es todo esto El saber Paso a paso Lo que tienes que llevar A cabo Para poder bajar de peso Pero de veras Llevar una buena Alimentación balanceada Tus ejercicios En fin Para que no vuelvas a subir Exacto O sea No sea No sea la dieta Mantenese en su edad Este Que te rebote pues Yo soy antidietas Yo siempre he dicho que No es que las dietas sean malas Pero no debemos de saber De dietas restrictivas Debemos de enseñarnos a comer Andale Eso me encanta Tenemos que enseñarnos a comer El siguiente punto Ya ven yo siento La falta de confianza Que es algo psicológico Las personas necesitan Confianza y motivación Para hacerlo Y por último El último punto De todo esto Vendría siendo ¿Tú qué crees? ¿Qué? No pesarte constantemente La báscula Yo soy enemiga de eso No yo también Lo peor que puedes hacer Todos los días No Claro Las mediciones Y las El pesaje constante Es una tortura psicológica Para el paciente Además yo te quiero preguntar algo Qué bueno que tocas este tema De no pesarte ¿Verdad que el cuerpo amanece Diferente todos los días? Claro Nuestro peso Amanece diferente Todos los días En ocasiones Amaneces como que más delgado Luego otro día Un poquito más inflamado O sea ¿Es por las actividades Que has tenido O por qué? Usualmente tiene que ver Con el proceso Digestivo que tenemos Metabólico Con el metabólico Tiene que ver con el alimento No es lo mismo Que me cené Tres gorditas Que si me cené Una ensalada No es lo mismo Una persona Que tiene una dieta Alta en leguminosas Que usualmente Tienden a inflamar El tracto digestivo Que una persona Que tiene una dieta Un poco más ligera Entonces todo eso Y obsesionarse Con bajar de peso Obsesionarme con Es que no estoy bajando No lo estoy logrando Los últimos kilos De las dietas Siempre son los más difíciles Entonces No obsesionarnos Con ese tema Realmente Emprender que todo va a llevar Un tiempo Todo va a llevar Un proceso Y si tenemos la motivación Y hacemos las cosas bien Tarde que temprano Vamos a llegar A nuestro objetivo Esto me encantó Ya ven todo lo que tenemos Que hacer Ya está haciendo ejercicio Ejercicio La alimentación Todo podemos comer Treinta minutos Pero con raciones Pequeñas Y es lo que yo les digo No te quedes Con el antojo de nada Nada que estoy a dieta Y voy a subir No, no, no Si se te antoja un pedazo De pastel Cometelo Pero cómete Un cuartito de pastel Seas totalmente Claro Este tu gusto Y ya El cuerpo es sabio Y el cuerpo sabe Lo que necesita Y sabe lo que requiere Y si el cuerpo te pide Tacos Come tacos Pero no te comas Cincuenta tacos O hasta que te duela Porque el cuerpo es sabio Si te duele Es porque comiste de más Y no debes de llegar A ese punto Luego vamos a platicar De esto Lo que te pide el cuerpo ¿Por qué le tenemos Que hacer caso? Que eso es muy importante Porque hay gente que dice Es que me da muchas ganas De comer piña Es que me da muchas ganas De comer jitomate O tengo ganas de comer Mucho marisco En fin Hay muchas cosas Que platicar Respecto a esto ¿Qué te parece? Si estaría muy padre Lo preparamos después Ándale pues mi muñeco Que te llamen Que participen Para que bueno Pues se dirijan Con el licenciado Severino Alcalá Muchas gracias Que estés muy bien No pues muchas gracias A ti por la invitación Felicidades Gracias Bueno vámonos inmediatamente Algo muy importante Al centro de la columna vertebral El centro de la columna vertebral Les quiero recordar Que es una institución médica Que por varios años Ha ofrecido exitosamente Un método no quirúrgico Para el tratamiento De patologías degenerativas Lumbosacras Como son las hernias discales Se trabajan tres terapias Fundamentales Que ayudan a recuperarse Sin necesidad de cirugía Aplicación intravenosa De medicamentos Terapia física Y ozonoterapia Estamos en el Distrito Federal Estado de México Guadalajara Monterrey Y Puebla En estos momentos Tenemos la primera consulta Con el 50% de descuento Diga Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Para que le otorguen Su 50% de descuento En la primera consulta 01-800-COLUMNA Aquí en Guadalajara Estamos al 36-16-43-29 Avenida San Ignacio 123 Colonia Jardines De San Ignacio Centro de la columna Vertebral Ahora sí Nos vamos a ir con Mayita Porque nos va a presentar Un maquillaje de fantasía Adelante Mayita Maquillaje de fantasía Muchísimas gracias Y pues bueno Ya estamos listos Y preparados Para hacer Este conejito de Pascua Y bueno Vamos a necesitar Acuarelas Acuérdense que tiene que ser Especialmente para la cara Que tenga su licencia sanitaria Y bueno Ya tenemos por aquí Una esponjita Con un poquito De rosa Y lo que vamos a hacer Es hacer unos circulitos En la mejilla Voltea para este lado Y bueno Lo que hicimos es Hidratar una esponjita Tomamos un poquito De color rosado Y ya lo depositamos En las mejillas Ahí ya tenemos la base Ahora con una esponjita En blanco Vamos a poner La base No me la pongan Súper cargada Solamente estamos poniendo Un poquito de color Que nos va a servir Para la base Del maquillaje Cierra los ojitos También lo vamos a aplicar En la parte Del párpado móvil Y en el tabique nasal Ya que tenemos Esa basecita Vamos a cambiar De pincel Y vamos a utilizar Un pincel Redondo Número 12 Y vamos a tomar Nuestra paletita Vamos a hacer Un conejo De orejas caídas Entonces Pongan mucha atención Ya que tenemos Bien cargado Nuestro pincel Vamos a hacer Una línea Del entrecejo A la 100 Lo vamos a duplicar Ahí está Hagan de cuenta Que están haciendo Una hojita Del entrecejo A la 100 Ya tenemos Ese trazo Vamos a hacer Otro igual Pero este Lo vamos a llevar De la 100 Hacia el pómulo O lo pueden llevar Un poquito más abajo Depende de la estructura Ósea De su modelo Otro para acá Hagan de cuenta Que están dibujando Unas hojas De la 100 Hacia el pómulo Y bueno Esa va a ser La estructura De nuestras orejitas En la primera parte Las vamos a colorear Todas de blanco Y la otra partecita Le vamos a poner Un poquito De color rosado Vamos a tomar Un pincel Redondo Número 5 Y con este color Rosa Vamos a rellenar Las orejitas Recuerden Los chaparros Diviértanse Hagan sus huevitos De pascua Maquíllense Ahora del otro lado Lo que estamos haciendo Es rellenar Las hojitas Que pusimos De la 100 Hacia el pómulo Con un color rosado Ya tenemos La estructura Ahora vamos a tomar Un pincel De abanico Devastado O entreverado Que es como Una escobita Ahora sí Vamos a hacer Una textura Como si fueran Los pelitos Del conejito Y bueno Vamos a Tapar un poquito Esas Mejillas rosas Que hicimos Con este color Si hacemos Si no tienen Este pincel No se preocupen Pueden utilizar Un pincel liner Solamente que Van a tardar más En hacer Pelito Por pelito Muy importante Las características Del conejo Que son Orejas muy grandes Los dientes Muy prominentes Entonces Esos rasgos No los debemos Dejar pasar Ya que tenemos Aquí la base Vamos a tomar Un pincel Cuadrado Número 12 Y bueno Como este ya tiene El tamaño Fíjense muy bien Cargamos perfectamente Nuestro pincel Y vamos a hacer Una línea En el párpado Inferior Y un poquito Antes de que se termine El mentón Ahí ya tenemos La base De nuestros dientes Ahora tomamos Un pincel redondo Número 12 Le vamos a poner Nuestra naricita En un color rosado Tú lo puedes hacer Rojo Negro Azul Porque luego Si son chaparritos No van a querer Rosita Pues pónganle Moradito Azul Ustedes quieran El conejo puede ser Gris Rosa Morado Del color que tú quieras Y ahora vamos a tomar Un pincel liner Número 2 Y vamos a tomar La acuarela Negra ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea media Para dividir los dientes Este en el cuadrado Que hicimos En el labio Inferior Con esta línea Bueno vamos a hacer La separación De los dientes Ahí ya tenemos Los dos dientitos Y ahora con este mismo pincel Vamos a sacar Unos bigotitos Pon tres Pongas más Pongas menos Porque luego saturamos Y vamos a hacer Una línea media De punta de nariz Al arco de cupido Si es una conejita Vamos a ponerle Pestañas laterales Que se vean Muy coqueteques Ahí está Y para finalizar Vamos a tomar Unas gemitas Que ya tienen adhesivo Muy coquetas Y las vamos a poner En el centro Chiste Chiste Esta pregunta Es para Bonnie Oye Bonnie ¿Tú sabes a dónde Van las hormigas Después del jardín? ¿A dónde? Pues a la primaria Ahora sí Vámonos a un corte Pero me llaman Corte 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 Adiós Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés La única universidad Que te ofrece Un certificado De calidad Estudia tu maestría 100% en línea Sin asistir a clases La puedes terminar En un año Y cuatro meses Concluir tus estudios Ya no es un impedimento Llama ahora 4777 7100 Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave De calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas De roble blanco Que dan ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología De punta Se tiene un producto De agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer Los gustos más exigentes Campo azul De los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 1738 3823 1738 Evita el exceso Consuma frutas y verduras ¿Sabías que mientras Un pedicudista Solo debe cortar Uñas y retirar callos? En Dr. George Tenemos podólogos Profesionales Habilitados para el cuidado Médico y clínico De tus pies En Dr. George Te referimos Una gran variedad De servicios Apoyados por médicos Y especialistas Para que tus pies Sean siempre saludables Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Consejo práctico En ocasiones Mientras te alistas Para el trabajo La universidad No te queda tiempo suficiente Para planchar la ropa Antes de ponértela O simplemente Detestas planchar Hay una solución Para no salir Desarreglado a la calle Mientras tomas Tu ducha matutina Pon la prenda En una percha Y cuélgala El vapor se encargará De que las arrugas Desaparezcan Bueno regresamos Nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 Vámonos con el padre Memo Betty Ortiz Que nos tiene en moda Para todo nuestro hermoso público Adelante Muchísimas gracias César Muchísimas gracias Y lo prometido Es deuda Y hoy se cumple Bienvenida Bienvenida Muchísimas gracias Padre Memo Pues así es Estamos cumpliendo Con las peticiones Que nos hicieron Y no es Más que Hablar Acerca de los vestidos De manta Los vestidos de algodón Propios de esta temporada Y de vacaciones Los sombreros de paja Los sombreros de paja Para cubrirnos De ese sol tan intenso Que hay Y pues para hacerle combinación Pues las bolsas de paja También Bueno Pues tenemos aquí unas imágenes En las que tengo Un vestido blanco de manta Con un corte en B Bastante pronunciado Pero propio totalmente Para ya sea la playa Ya sea cualquier lugar turístico Se ve bien fresco Que hacen mucho calor Efectivamente Y este tipo de tela Es muy fresca Se está acompañando Con una bolsa de paja En tonos neutros Un café muy suave Y los zapatos también En esas mismas tonalidades Que van acorde Al vestido completamente Ahora Tenemos también Un sombrero Ahorita viene mucho Pero a mí me gusta Cuando traen detalles En este caso Es un moño En un color también neutro Es como un cafecito Doradito El que le da ese toque Tan femenino Y tan bello A complementar Este atuendo Muy bien Bueno Otras imágenes Que tenemos aquí Es un vestido Estraple En blanco De manta Y que también Tiene una tira Bordada Aquí la única Detalle que tenemos Muy padre Es que aquellas personas Que son de talle largo Les queda perfecto El que lleve Ese cinturón ancho Si eres bajita De talle corto No te lo recomiendo Y tenemos también Un sombrero A mí esto Me encanta Todo lo de las rosas En el que va Decorado con una rosa A un lado Se me hace para personas Como muy dulces Muy románticas Y pues que mejor Que acompañarlo De un bolso De paja En el que Los aros son redondos Diferentes A los demás Tipos de bolsos Con una flor Por un lado En un color También muy neutro Perfecto Bueno otra opción Que tenemos Vean nada más Que padre Esto para las chamacas Que están hermosas Que les queda Esa minifalda Tan corta Pues está perfecto Este vestido Tan cortito Viene siendo De encaje Este vestido Es un encaje Propio De lavarse en casa Muy casual Y de tirantitos El vestido Un collar muy sutil Aquí podemos hacer La combinación Con cualquier color Que queramos En este caso Yo tengo Un azul marino Que es un sombrero De ala Un poquito más corto El moño Es muy ligerito Y lo podemos combinar Con una bolsa De paja Que está curiosísimo El corazón Que tiene En la parte De en medio Haciendo la combinación Con el azul marino También muy propio De la chamaca Excelente Y por último Tenemos nada más Dos opciones más No sé si las vamos A tener aquí Aquí ya están En las que es otro tipo De bolsas De paja Con un moño Que lo podemos hacer Inclusive Con cualquier pedacito Que tengamos ahí De listón Y Combinado Con Color Color paja Con azul marino Oscuro Y el otro Viene más chiquito Encuadrado Para personas bajitas Excelente Con la cintilla Que va entrelazada En el bolso Muy bien ¿Tu correo electrónico? ¿Cómo no? Claro que sí Betty Ortiz Ortiz P Arroba Hotmail Perfecto Muchísimas gracias Nos vemos Gracias a ustedes Vamos con Ceci ¿Qué te parece? Muy bonita explicación Oigan Visiten Sonora Todo comienza En Obregón Para todos nosotros En estas vacaciones De Semana Santa Vamos a visitar Una mega región Que contiene Playa Pueblos mágicos Industria Agronegocios Todo a menos de una hora De recorrido Distancias de traslado Dentro de la ciudad No son mayores De veinte minutos Y fíjese bien En Ciudad Obregón La hace única Su gastronomía Esos cortes Esas tortillas de harina La carne de res Compite a nivel mundial Por su calidad Y no se diga De sus mariscos A cuarenta minutos Del mar de Cortés Llegan hasta su mesa El oro rosado Se exporta A diversos países Del mundo Tenemos mil doscientos Asientos diarios Vía aérea Todo comienza En Obregón Visítelo En esta Semana Santa Bueno Con esto nos vamos A unos mensajes Y regresamos Aquí en Arriba Corazones Adelante Sabías que La abstinencia de carne Ha de guardarse Todos los viernes De cuaresma Siempre y cuando Estos no coincidan Con alguna Solemnidad litúrgica Celebra con nosotros Únete a la tradición Con Arriba Corazones Bueno Regresamos No se les olvide Todo nuestro hermoso público Que está participando Con nosotros Que nos están escuchando Por medio de Spotify En podcast Tenemos regalos Para todos ustedes La gente que nos escucha Tienen que mandar Un whatsapp Y digan Los estoy escuchando En podcast En Spotify Porque es muy importante Que participen Tenemos Cinemex La magia del cine Tapatío Tour La arena Coliseo Tenemos también Para ustedes Para Dracos Este espectáculo De dragones Llamen Ya tenemos Los pases Los pases De Twi Lions También para que Que se vayan a disfrutar Con su marido Con su pareja Jugar un poquito En fin Que esto es bien interesante Entonces Marquen aquí Al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Y tenemos también Los discos De Fernando Reyes Que a propósito Nos vamos con él Adelante Fer Te escuchamos Muchas gracias Clavaste tus ojos En mi alma Tan solo un momento Tan solo un instante Y yo me rendí Creí que tus labios divinos Me darían la vida Me darían ternura Y yo me rendí Sentí que tu cuerpo Extasiado Se unía con el mío Soñé que a mi alma Llegaba Por fin el amor Mentira 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 Tan solo mentira Era solo un sueño Un sueño de amor Sentí que tu cuerpo Estaba extasiado Estaba extasiado Se unía con el mío Soñé que a mi alma Llegaba Por fin el amor Mentira 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 Tan solo mentira Era solo un sueño Un sueño de amor De amor Bravo Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Fernando Reyes Hoy aquí en Arriba Corazones Vámonos a donde de vacaciones Todo comienza en Obregón Vamos a visitar una mega región Que realmente lo vamos a disfrutar todo Todo porque lo tiene esta gran ciudad Vamos a ser turistas Portadores de la nobleza La riqueza La diversión que ofrece el sur de Sonora Porque todo comienza en Obregón Acuérdese también que su gastronomía Es excelente Con esos cortes ricos y sabrosos La carne de res que compite a nivel Mundial por su calidad Los mariscos no se digan A cuarenta minutos del mar de Cortés Llegan hasta su mesa Y el oro rosado se exporta A diversos países del mundo Y sobre todo para que usted pueda viajar Mil doscientos asientos diarios Vía aérea Todo comienza en Obregón Y vámonos inmediatamente a la Universidad América Latina La Universidad América Latina Es bien importante que sepan Aprovechen inscripción totalmente gratis Para que tú puedas estudiar Bachillerato, licenciatura, maestría Tanto en línea como presencial Sabatino Cualquier cosa que quieras estudiar En la Universidad América Latina Ahorita es el momento que lo aproveches Porque la inscripción es totalmente gratis A comunicarse Al treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Manda su WhatsApp Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones Treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Universidad América Latina Dígame usted Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco Pie in the Sky Ricos Galletas Panqués Flanes Pais Pasteles Todo lo que quieran Solamente en Pie in the Sky Para esta temporada Del Día del Niño Mande a hacer su pastel ¿Qué le parece? Recuerde Estamos en Plaza Andares Sotano dos Teléfono treinta y seis Once cero uno quince Treinta y seis Once cero uno quince Sotano dos De Plaza Andares También estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pie in the Sky Presente con nosotros Y vámonos a dónde A los Altos de Jalisco De Jesús María La excelencia toma su tiempo Ganador del Spirit Selection Dos mil dieciocho En el concurso mundial de Bruselas Gran medalla de oro Y premio revelación Campo Azul Diamante Para mayores informes Diríjase al treinta y ocho Veintitrés y siete Treinta y ocho Treinta y ocho Veintitrés y siete Treinta y ocho Campo Azul de los Altos de Jalisco De Jesús María Sí señor Ándele Polioterapia Bueno ya está aquí con nosotros Lupita García ¿Cómo estás Lupita? Muy bien Muchas gracias por recibirme el día de hoy Hoy nos trajiste algo Yo estoy viendo aquí varias cosas A ver qué nos trajiste Te estaba oyendo Ya nos fuimos a Obregón Y ya nos fuimos a no sé dónde Ya Pero ¿Qué tal si no salimos de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer con los niños? Pues hacer manualidades Manualidades, jabones, esencias Exactamente Tú muy bien Tú muy bien Fíjate que una manera de contactar con los hijos No nada más es de distraerlos Una manera de contactar con los hijos Es haciendo actividades donde se puedan involucrar los papás Precisamente con los hijos Todos los hermanos Y qué mejor que haciendo y eliminando químicos al mismo tiempo La sugerencia del día de hoy es una elaboración de jabones Los jabones van a, obviamente van a ser útiles, funcionales Pero aparte va a ser la conexión con tus hijos Los ingredientes que puedes ocupar Cosa sencilla es glicerina Aceites esenciales, muy importante Colorante natural Y obviamente vas a tener un molde donde hacerlos ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo con aceites? Pues que puedes usar un aceite que los pueda calmar Un antiséptico o un estimulante Elevar el sistema inmune E incluso puedes ayudar a que se concentre mejor La manera de hacerlo es muy sencilla La manera de hacerlo sería Tomas tu glicerina Y la glicerina la vas a encontrar de esta forma Y entonces tomas tu glicerina Básicamente A ver, ¿esta es la glicerina? Esta es la glicerina Déjame checarla, que la vean Sí Ándale En esta la vas a poner a baño, María Se parece a un dulce Ay, tienes hambre, Ceci Tienes hambre Para el abisnado, ¿verdad, padre? No le digas al padre Para el abisnado Muérdele, muérdele Está firme, firme La glicerina, qué barbaridad ¿Tiene olor? Sí, sí, tiene olor Muy bien Ok, pero ¿qué tal con esta glicerina? Ahora yo te digo, a ver ¿Qué tal si tu jabón Oliera así? ¿Verdad que es diferente? Sí, claro Puedes poner menta Puedes poner lavanda Geranio Puedes poner una mezcla Para que mate cualquier bicho Aparte de que lo vas a usar como jabón Entonces la glicerina Que viene así De una manera sólida Lo que vas a hacer es La vas a poner a baño, María ¿A baño, María? Sí, no lo hagan a fuego directo Porque no tienen la misma consistencia A baño, María Y vas a obtener un líquido Ese líquido está tan sencillo Que cuando esté líquido Le pongas Para un jabón Tipo estos que ya están terminados Para un jabón son cinco gotas De cualquier esencia ¿Aproximadamente cuántos gramos Tiene ese jabón? ¿Unos cien gramos? Este tiene ciento cincuenta gramos Este tiene ciento cincuenta Pero estos que ya tienen forma No, estos de aquí Tienen alrededor de setenta, ochenta Bueno, entonces para un jabón De setenta, ochenta gramos ¿Cuántas gotas de esencia Le voy a aplicar a la? Cinco Y eso porque queremos Que nos dure toda la vida Del jabón Toda la vida útil del jabón ¿Ese qué aroma tiene? Este yo creo que ya no tiene Ninguno porque le puse Uno muy bajito Pero básicamente es menta Es menta Sí Entonces básicamente Lo que vas a hacer Es esto a baño, María Y después ya que esté listo Le pones cinco gotas Yo traje colorante Porque a los niños Les gusta más ver colorcito Y si tú eres muy detallista Lo puedes poner una ramita De romero O de lavanda Para que aquí adentro Quede algo A los niños les gustan Algunos juguetitos Que también puedes poner adentro Si es que son más chiquitos Y quieres algo más agradable Y si no Puedes hacer En moldes de diferentes Puedes hacer corazoncitos Y demás Sobre todo si son nenas Pues les gusta Son como más detallistas Cualquier molde Que tengan en su casa Pueden hacer entonces Su jabón Exactamente Eso es bien importante Con los niños Exactamente Entonces lo que vamos a necesitar Es glicerina Glicerina Aceite Aceite Colorante Es de tu gusto Y si quieres ponerle Unas ramitas dentro También es de tu gusto Aceite aromático Tiene que ser esencia Aceite Vamos Tiene que ser pura Para que no te sigas poniendo químicos Ah muy bien Eso es lo importante Podemos sanar Y a la vez podemos trabajar Les digo que hasta la concentración Con un jabón Digo ya eso es Mucha ganancia ¿No? Está muy padre ¿No? ¿Cuánto tiempo hacemos un jabón? ¿Cuánto nos gastamos? Menos de 10 minutos Ajá Eso sí lo tienes que meter al refri Para que se haga una consistencia como estas Ajá Y este jabón Te sale alrededor de 80 centavos 80 centavos Sí, sí 80 centavos De verdad ¿Saben cuánto nos cuesta un jabón? Así que decimos Bueno, huele bien Ese es bueno el jabón Las 60 Cinco jabones nos cuestan 55 pesos de 100 gramos Hace mucho que no compro jabones yo Te soy sincera Todos se hacen acá Y fíjate cuánto nos sale un jabón Lo más importante Mira, ahorras dinero Pero lo más importante es que estás cuidando tu salud O sea, de verdad Tu salud y tu economía Tu economía Y los otros tienen químicos Quieras que no tienen químicos Todos Entonces aquí estamos eliminando químicos Y ayudando a tu sistema inmune Y te estás divirtiendo La verdad Bueno, pues padrísimo Juegas con los niños Hacer jabones En fin A ver qué color quieres Tú te vas a jabonar con este Con este color Con el rosa Con el verde Y todo ¿Cuánto me dura un jabón de estos? Este aproximadamente Bueno, estoy hablando de baño diario y así Aproximadamente te dura una semana Una semana Perfecto Muy bien Lupita, pues si tienen alguna duda Que se comuniquen contigo Sí, claro que sí Lo que pueden no tener A lo mejor son los aceites esenciales Igual Las primeras diez personas Que manden un mensajito Con mucho gusto Les damos las muestras Para que puedan empezar A hacer sus jabones A ver, danos tu whatsapp Por favor Tres, tres, tres Nueve, seis, ocho Ocho, nueve, tres, cuatro Padre, usted llamó Número uno Perfecto Ya le doy su esencia Ay, padre De veras Gracias Lupita Muy bonito día Gracias Bueno, vámonos inmediatamente ¿A dónde? Al centro de la columna vertebral El centro de la columna vertebral Les quiero recordar Que están manejándose Con tres Terapias fundamentales Que ayudan a recuperarse Sin necesidad de cirugía Aplicación intravenosa De medicamentos Terapia física Y ozonoterapia A comunicarse Al cero uno Ochocientos Columna Porque en estos momentos Tenemos la primera consulta Con el cincuenta por ciento De descuento Estamos en el Distrito Federal Estado de México Guadalajara Monterrey Y Puebla Aquí en Guadalajara Se puede comunicar Al treinta y seis Dieciséis Cuarenta y tres Veintinueve Avenida San Ignacio Ciento veintitrés Colonia Jardines De San Ignacio Centro de la columna vertebral Ahora sí Vámonos con el padre ¿Qué nos tiene padre? Una entrevista Vamos Claro que sí Ceci Me da un gusto Un placer Estar con esta Gran mujer Ella Ella es licenciada Por supuesto En psicología Y ella es Rebeca Valdez López Psicóloga Adscrita A la unidad de atención A niños con quemaduras graves Del nuevo hospital Civil de Guadalajara Y que vamos a tener aquí Para platicar Un tema que Yo creo que es muy importante Para todos ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir de verdad? Los accidentes Por quemaduras En el hogar Y ya vienen las vacaciones Y hay que estar Muy cuidadosos ¿No es cierto? Bienvenida Muchas gracias padre Muchas gracias Con el gusto de estar aquí Gracias por la invitación Y bueno Voy a compartirles Un tema muy importante Ya veíamos que ahora En vacaciones Los niños están en casa Hay que poner a hacer actividades Pero algo muy importante Sal pendiente De qué es lo que hay Cuáles son los riesgos Que pueden suceder en casa Puesto que nuestra unidad De niños con quemaduras En estas fechas de vacaciones Aumenta la incidencia De pacientes hospitalizados Entonces La mejor manera De atender un paciente Con quemaduras Es la prevención La prevención Y nos toca a todos Y por eso estoy aquí Con ustedes Y bueno Siempre decimos A mí nunca me va a pasar Yo estoy exenta de esto Pero que creen A todos nos puede pasar Un accidente Por quemaduras Ya sea con la plancha Con la plancha Que planchamos la ropa Con la plancha Del cabello Dejamos el café caliente Cerca de Al alcance de los niños El caldito de estufa Ay sí Eso es lo típico Padre Lo que más tenemos En el hospital Es quemaduras Por escaldaduras Es decir Líquidos calientes El típico Que calientan El pozole La birria Alguna cuestión así Bajan la olla Para que se enfríe Y los niños Deambulando Porque es lo normal De una etapa De un menor Caen de espaldas Y caen a la olla Caliente Entonces De verdad De verdad Es muy lastimoso Ver todos los días Ingresos por ese tipo De accidentes Y bueno También el fuego Que el fuego No es un juego Tenemos Todo el mundo Tenemos tres capas De la piel Y dependiendo Del tipo de quemadura Es por lo que Se nos daña la piel Y tiene consecuencias Es lo que se dice Que primer grado Segundo grado Trece grado Así es Así es Es la epidermis La dermis Y la hipodermis Entonces Y cada una Tiene un daño Entre más profundo Más tarde el paciente En salir Pero lo peor Del caso No es cuánto tiempo Dura Sino el dolor Que provoca Las secuelas físicas Pero un lado Esto Las secuelas psicológicas Exactamente Porque muchas veces El niño O la niña Van a quedar marcados Y que dure Es eso Eso tiene consecuencias También El hecho De que salga a la calle Se dé de alta Ingrese otra vez A su contexto psicosocial En los estigmas Las etiquetas Que les ponen Lo van a señalar Lo van a empezar A jugar con él Etcétera Y afecta El autoconcepto Entonces Si por eso Es importante La prevención Dándonos cuenta En casa Ahora que están los niños Cuáles son los riesgos Que puede haber Los enchufes No dejar No dejar líquidos calientes Al alcance De ellos No dejar que jueguen En la cocina Y si hay cazuelas Pues voltear El mango De la cazuela No dejarles Allá a la vista Tampoco a los niños O decir Aquí no te metas Así es También no dejar Que jueguen Con pólvora Que es algo muy llamativo Los cerillos Que la tengan allá A la vista Si, si, si Y ahora que viene La semana santa Y las vacaciones Pascua La típica carnita asada Con los amigos La familia Y el hecho De no poder Incendiar la fogata ¿Qué pasa? El alcoholazo El alcoholazo O algún tipo de líquido Y el niño está por ahí Y le toca Así es A la hora de abrir El alcohol Que tiene un gas Y hace que estalle El bote Y sale detonando Hacia el paciente Y lo quema Entonces también Ese tipo de accidente Ocurre demasiado Entonces también Causa más dolor Y daña más capas De la piel Excelente ¿Qué vamos a hacer Con eso Para que los papás Las mamás Estén al pendiente Ya hablábamos De prevención Aquí quitar las ollas Quitar aquello Pero así Tener siempre algo Preparado para los papás Así es Bueno ¿Qué se tiene que hacer En caso de que el niño Ya se quemó Si se quemó Si se quemó Por líquido caliente ¿Qué hay que hacer? Quitar la ropa Si se puede Si se quedó pegada A la ropita Hay que enfriar la zona No quitársela Así dejalo Porque se viene con todo Y piel Y el daño puede ser Profundo Entonces lo que hay que hacer Es quitarle la ropa Y llevarlo al chorro Del agua Fría O sea fría Templada Para que se vaya enfriando La zona Esto evita Que se profundice O se extienda La quemadura ¿Sí? Se va a hacer una ampolla Y la ampolla es buena No es mala la ampolla No es mala Esa ahorita del sol Puesto que los rayos del sol Queman más ahorita Entonces hay que ponerse Un factor solar bueno Si es con fuego La quemadura Hay que hacer que el niño Ruede sobre el suelo O la arena O la tierra Para pagar Para pagar las prendas Así es Pero no hay que poner Mostaza No hay que poner Caldo de frijoles No hay que poner Clara de huevo No hay que poner Pasta de dientes O cal Porque eso hace Que se infecte la zona Y se profundice más Y muchos papás Así lo hacen Con esos remedios caseros Porque la abuelita dice Porque la vecina dice Pero esto hay que evitarlo Que la cebolla Que nada La telita de cebolla Así es Así es Esto hay que evitarlo Eso no se tiene que hacer Para que lo tengan bien Pero bien 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 Presente en su mente Por favor Por muchísimas gracias Muchas gracias Al contrario Su teléfono Quiere que le doy Yo aquí lo tengo apuntado Ya está apareciendo Precisamente Ahorita va a aparecer En su pantalla Pero el 394244400 Extensión 52261 O al 3618900 Extensión 1826 Y esos servicios Se hacen ahí En el hospital Sí Es una unidad especializada Atenciones en quemaduras De vanguardia Muchas gracias Cualquier cosa Que le hable Llegar ahí Llevarlo al centro de salud Y a la unidad Perfecto Excelente Muchísimas gracias Al contrario Gracias Muchas gracias ¿Qué les parece? Vamos con Ceci Por ahí ya está lista Lista preparada Para esto Para ustedes A las llamadas Que tenemos De nuestro público Mario Alberto Dice Muy buenos días Para todos en el estudio Este increíble Programa Nos manda saludar Valeria Reimer Excelente tema Del nutriólogo Muchísimas gracias Qué bueno que le gustó Sofía Ramírez Hola a todos En el estudio Me encanta el programa De Arriba Corazones Cata Rodríguez Dice Muy feliz día Feliz día Corazones Feliz día también De verlos Me alegra El día Bueno pues Cata Rodríguez Gracias por llamarnos Gracias por mandar tu mensaje Por medio de Facebook Live Dakota Uy Dakota Tenías mucho que no Mandabas mensaje Hola Corazones Me encanta el programa Muchísimas gracias Ahora sí Vámonos con Mayita Porque nos tiene algo Muy importante Adelante Manualidades Muchísimas gracias Y pues bueno Ya llegó Mayrita Pérez Y nos tiene unos dulceros De conejo Que bueno Yo ya los quiero hacer Bienvenida Mayrita Hola buenos días A ver Platícanos cómo vamos a hacer Estos conejitos preciosos Para los que nos están escuchando También pongan mucha atención Sí Vamos a continuar Con los detalles para Pascua Y está muy fácil Hacer nuestro conejito Les empiezo a comentar Como siempre Ya ves que me gusta Hacerle los moldes Para que tengan la base Para su trabajo Esto lo vamos a iniciar Con una línea De 12 centímetros Como base Vamos a dar los materiales Y es Fomi verde Gris Y café Blanco Pompones Listón Con un centímetro De ancho Cartón Tijeras Y silicón Y ahora sí Manos a la obra Así es Hacemos Te decía Un triángulo Que tenga De base 11-12 centímetros Más o menos Y de altura 15 centímetros Más o menos Unos 4-5 centímetros Abajo de la punta Vamos a hacer Un óvalo Que va a ser La cabecita De nuestro conejo Un óvalo Inclinado Y para las orejitas Va a ser Otro ovalito Más alargado Y ahí va a ser Nuestra base Para el lomo Solamente La parte de atrás Vamos a hacer Un semicírculo Y la parte de enfrente Se va a quedar Igual recta ¿Sí? Muy bien Este moldecito Nos va a quedar Más o menos De esta manera Y ya para marcarlo En el foamy Vamos a marcar Uno hacia El lado derecho Y otro hacia El lado izquierdo ¿Sí? Y los vamos a recortar Si lo cortas De los dos lados Y le das vuelta No funciona Sí, lo que pasa Es que mira Un ejemplo Ahorita que yo lo marqué Con pluma Este Si los dejo Los dos del mismo lado Y no lo recorto Con cuidado Exactamente Si no lo recorto Con cuidado Puede verse La línea por fuera Muy bien Pero igual Ahí va el tip Para no marcarlos Con pluma Puede ser Con una punta Ya sea de un palillo De una De una brocheta Con una greda También Algo para que no Nos Nos quede un poquito Más Menos evidente La línea Lo recortamos Por todo el contorno Y lo vamos a Este A poner Uno contra otro De esta manera Para Pegarlo Vamos a usar Nuestro silicón Y De la cabeza Solamente El óvalo De nuestra cabecita Lo vamos A pegar Las orejitas Las vamos a dejar Libres Para que nuestra Para posteriormente Darle forma En la parte Del lomo La parte curva Le vamos a pegar Muy por el bordito Una línea Muy ligera De silicón Para pegarlo Y que sea Parte de lo que Nos de profundidad Mira Ahí está Nuestra base Si Para darle La base A nuestra A nuestro dulcero Vamos a hacer Un rectángulo De 10 centímetros Por 7 de ancho De nuestro cartón Y le vamos A redondear Solamente Nuestras esquinas Para Este Ahí Abajo En nuestra base Ajá Se lo vamos A pegar Con nuestro Mismo silicón Señora Usted Si tiene Una caja De zapatos De cereal Si Aquí vamos A ir pegando El contorno La orillita Mucho cuidado Los chaparritos Porque el silicón Está caliente Y le vas a ayudar A tu mamá Con mucho cuidado Si Para darle el frente Lo vamos a pegar Todo el contorno Y para darle frente Vamos a recortar Una tirita De nuestro Fomi Verde Y vamos a ver La formita del pasto Con una línea Y es lo que Le vamos a poner En la parte frontal ¿Por qué? Porque nuestra base Nos va a quedar Abierta Y así Le vamos a dar Este El volumen Precisamente A nuestro conejito Esto de aquí Le vamos a dar Así Ahí vamos a meter Nuestros dulcecitos Como está En esta parte Para decorar Traemos Este Los Los ojitos Móviles Móviles Perdón Y le vamos a poner Uno de cada lado De la carita A nuestra carita Más o menos A la mitad Vamos a pegar La Este El ojito Y del otro lado También Para decorar Que se vea todavía Más coqueto Le vamos a poner El Un listón decorado Ahorita Este Afortunadamente Tenemos Mucho Muchas Variedades De listones Aquí este Tiene cuadritos De color De De color rojo Blanco Se combinan Para darle forma A nuestras orejitas Las vamos a separar De la base De la cabeza Y Mayita me dio Ahorita un tip Muy bonito Que es doblarlas Agarre las orejitas Las doblamos Bueno si tienen Una pistola De calor Las pueden Formar Y así quedan Más 3D Así es Y ya paradito Para acá Y así Ajá Ya paradita Nuestro Nuestro dulcero Adentro Le vamos a poner La bolsita Una bolsita De celofán Con dulces Y ahí va Y su pompón De la colita Exactamente Nuestro popón Para que el El conejito Quede completamente Coqueto Muy bien Mayrita Pues vamos a dar Tu teléfono Que es el 333 444 2339 Para que Pues cursitos Manualidades Y demás Muchísimas gracias Y que te parece Si nos vamos a un corte Vámonos a un corte Y seguimos Aquí en Arriba Corazones Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés La única universidad Que te ofrece Un certificado de calidad Estudia tu bachillerato 100% en línea Concluir tus estudios Ya no es un impedimento Llama ahora 4777 7100 Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés Hostalia Hotel Expo and Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad Tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserva 3880 7250 Hostalia Hotel En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 1730 3823 1738 Evita el exceso Consuma frutas y verduras Salud Bueno, vámonos con nuestro médico oftalmólogo El doctor Luis Javier Cárdenas Que ya está listo y preparado Oftalmólogo, pediatra Y también en general Mis muñecas, mis muñecas ¿Cómo está doctor? ¿Cómo estás Ceci? Yo muy bien Estrenando Sala está padrísima Y tú guapísima Muchas gracias doctor Gracias por invitarme Muchas gracias Que viene con mucha energía Y hoy nos trae un tema a tratar muy interesante Muchas gracias Y gracias a toda la gente que nos ha escrito a través de redes sociales Y que nos ven arriba a corazones Platicaba ahorita fuera al aire con Ceci Que hay gente que me escribe Dudas de sus ojos De todas partes del mundo Estoy siempre a sus órdenes a través de las redes sociales Y hoy quiero platicarles Acerca de la conjuntivitis alérgica La conjuntiva es una membrana Que recubre al ojo por adentro Es como si dijéramos La piel del ojo Y esta conjuntiva se puede inflamar Por bacterias Por parásitos Por muchas cosas Pero en este tiempo La principal forma En la que se inflama esta conjuntiva Es por conjuntivitis alérgica La conjuntivitis alérgica Es una forma en la cual Los ojos reaccionan Al sol, al polvo Al aire, a la contaminación Al pelo de los animales Al polen, al pasto Y eso hace que los ojos se pongan rojos Lagrimien La gente se talle los ojos Porque hay mucha comezón Sensación de cuerpo extraño Sensación de arenitas Como si trajéramos bolitas Adentro de los párpados Y esto hace Bueno pues que genere mucho disconfort visual Podemos tener incluso Disminución de agudeza visual Y sobre todo Puede haber infecciones agregadas ¿Por qué infecciones agregadas? Porque como da comezón Nos tallamos los ojos Con las manos sucias Pues esto hace Que nosotros Inoculemos bacterias En nuestros párpados Y podamos terminar Con una infección O una conjuntivitis Bacteriana severa Antes a la conjuntivitis alérgica Se le llamaba Conjuntivitis primaveral Porque sucede Con mayor frecuencia En este tiempo No es exclusiva De la primavera Pero si Su frecuencia aumenta En esta temporada Recomendaciones Amigos de arriba corazones Número uno Lavar sus párpados Sus pestañas Con shampoo de bebé Todos los días Por la noche Esto nos va a permitir Retirar las partículas Que nos pueden causar alergia Número dos Utilizar lente de sol Número tres No tallarnos los ojos Si tenemos comezón No tallar los ojos Utilizar un lubricante Por las noches De preferencia frío Lo metemos al refrigerador Puede ser una base De hialuronato Meterlo al refrigerador Y poner una gotita Por las noches Para refrescar el ojo Que funcione como un lavado Y lo más importante es Que si los síntomas Son persistentes Si ustedes ven Que la inflamación Está aumentando Acudir a su oftalmólogo O a su oftalmólogo pediatra Para que establezca Un tratamiento Y nunca automedicarse Por favor No remedios No limas Cenizas Humo de cigarro Leche materna Todo eso No nos ayuda en nada Fuera remedios caseros Por favor Doctor Nada de que Fíjate que ponte esta gota Porque me dio muy buen resultado No sabemos si traemos Conjuntivitis o no No, no, no Es terrible Bueno, hasta jugo de lima Jugo de limón Sí ¿Qué más se pone? Naranja Leche materna Ceniza No, no, no Ceniza también Doctor ¿A poco le han llegado con ceniza? Sí, ceniza Y lo peor del caso Es que a veces no se ponen La ceniza fría Se la ponen recién El cigarro Calientita Calientita Para que amarre Para que amarre Entonces aguas por favor Con ese tipo de remedios caseros Acudan a un oftalmólogo Y acuérdense Lo más importante Con los ojos Hacen su vida Con los ojos Vemos lo hermoso de la vida Hay que cuidarlos Porque solo tenemos dos Para toda la vida Así es Gracias mi viejo Muchas gracias Y muchas felicidades Siempre Por tu programa Y tu auditorio Tan lindo Que siempre está en contacto Con nosotros Y bueno Pues estamos siempre A sus órdenes En redes sociales Teléfono Treinta y seis Cuarenta y dos Cuarenta y tres Treinta y tres Y doctor punto Luis Javier oftalmólogo En Instagram Gracias mi muñeco Que le vaya muy bien Felicidades Oigan vámonos con el doctor Seguimos con la promoción De veinte Veinte por ciento De descuento En cirugía De sus piecitos Alguna deformidad Que tenga Algún callito Juanititos En fin Lo que usted tenga En sus pies Yo de veras Les recomiendo Que el doctor George La va a dejar Excelente De sus pies A llamar en estos momentos Porque tenemos Veinte por ciento De descuento En las cirugías Y la primera consulta Con el cincuenta por ciento De descuento A comunicarse Al treinta y seis Dieciséis Cincuenta y siete Once Avenida Arcos Dos sesenta y ocho Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Hotel Hostalia Tenemos una promoción Véngase a la zona Metropolitana Véngase de vacaciones Porque tenemos Habitación Doble Dos adultos Dos menores De doce años Desayuno Buffet Incluido Por solo Mil cien Pesos A comunicarse Al treinta y ocho Ochenta Setenta y dos Cincuenta Avenida Lázaro Cárdenas Veintisiete Ochenta En Jardines Del Bosque Hotel Hostalia Donde se crean Las experiencias ¿Quieres seguir estudiando Pero no tienes Para la inscripción? Te tengo la solución Universidad América Latina En estos momentos Tenemos Inscripción Totalmente Gratis Para bachillerato Licenciaturas Maestrías Tanto en línea Como presencial Sabatino Todo lo que tiene Universidad América Latina Bueno pues Inscripción Totalmente Gratis Manda tu Whatsapp Al treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Universidad América Latina Bueno pues Ahora sí Ya estamos listos Y preparados Les quiero decir Que ya llegó Gaby Gaby Y para las cartas españolas También ya llegó Chuy Nuestro coach Que vamos a hablar De las rutinas Para quemar grasa A ver si es cierto Que con estas rutinas Vamos a quemar grasa Pero antes Nos vamos con el padre Memo y Tere Alcalá En la sección de accesorios Adelante con ellos Accesorios Y vaya que sí Porque tenemos hoy Algo maravilloso Para este tiempo Que es Se vecina de vacaciones Collar De cuero Con perla Aquí está Teresita Bienvenida Bien padre Bien padre Bueno la propuesta Del día de hoy Así como comentaba El padre Ya que estamos Se avecina Las vacaciones Hay que preparar Nuestros accesorios De acuerdo A donde vamos a ir Entonces como la mayoría De las personas Van a ir a la playa Este collar Es muy propio Para lucirlo Ya que es como Más cómodo Traer cosas Este De texturas naturales Ya que estamos En contacto Con la naturaleza Exactamente Entonces se lleva muy bien Porque si te llevas Una cadena de oro Una de chapa O etcétera Se te puede hacer feo Con el agua de sal Y que mejor Con algo de texturas naturales Algo orgánico Como es un cuerito Con una perla Así de sencillo Pero te va a lucir mucho Porque no te lo tienes que quitar Cuando te vayas a solear Cuando te metas al mar El cuerito Conforme se va haciendo viejito Se va Se va poniendo padre Exactamente Se ve padre Bueno que vamos a necesitar De material Algo muy sencillo Sencillo Una perla Una perla Y 70 centímetros De hilo de cuero Así ya lo venden Hay sintético Pero este es natural Bien Aquí lo que yo voy a hacer Primeramente Tenemos la opción De hacerlo De mil maneras Acomodarlo en horizontal En vertical En esta ocasión Yo lo voy a poner Así como En vertical Pero es muy importante Que compres perla Que tenga el orificio ancho Porque si no O tú se lo haces Porque si no No te va a entrar Aquí yo Tengo los 70 centímetros Y necesito yo 10 centímetros más Para hacer Para hacer Lo que viene siendo El nudo Que vamos a trabajar Con el nudo franciscano Yo me estoy yendo Un poquito largo Precisamente Para tener Este Opción De poder cortar Y después nivelar Yo aquí Ya lo dejé 10 centímetros Más largo De un lado Y que voy a hacer Lo siguiente Acomodo bien Mi perla Y Lo voy a acomodar Así Y con un popote Nos vamos a ayudar Con el popote Es muy fácil De hacer el nudo franciscano Vamos a acomodar En la parte de abajo Nuestros dos hilos Y agarro el hilo Más grande Y me voy a ir Hacia arriba Pero al dar La tercera vuelta Yo no me voy a ir Hacia el lado izquierdo Me voy a ir Hacia Hacia el centro Hacia la perla Eso es muy importante Porque si no No nos sale Aquí ya le doy Tres vueltitas Y por esta parte Voy a meter La piel Puede ser Un listón Etcétera Con lo que quieras Trabajar Ya que lo metiste Ahora sí Sacas Sacas tu Popote Y simplemente Es ir acomodando El nudito Se fija como va quedando El nudito Es irlo jalando Jalando Hasta que quede Es como Haga de cuenta Que es como mágico Esto A la hora de que Quitas el tubito Se va enredando Solito Y con tus dos manos Tú vas Vas ajustando Vas ajustando Hasta apretar Entonces Te queda muy padre Porque tú ya aquí Acomodas tu perla A que quede en el centro Y que quede nivelado Y ya queda Aquí Ahora que lo que Como es algo Como muy Muy casual Aquí se fijan Me queda más largo Esto Lo puedes dejar así Le puedes hacer Una terminación Pero como se trata Que es algo Como les decía Casual Aquí yo voy a A nivelar Le nivelo Y le voy a hacer Unos nuditos Ahora sí Cada quien lo va a hacer Tan largo como Y de acuerdo A tu cuello A tu cuello Pero generalmente Esto queda como Tipo choker Entonces no hay que Ponerle ni broche Ni nada Porque queremos Andar a gusto con él Exacto El peligro de que Se nos vaya a echar a perder Entonces esto aquí Ya lo amarras Lo haces un simple Nudo en tu cuello Y ya te queda Y es algo que te sale Económico Y muy versátil Y muy sencillo Y muy rápido Para hacerse Así es Excelente Pueden hacer también Su pulserita para el pie Ahora para la playa Exactamente Así es Pues ahí está Ya su street Con Tere Alcalá Que por supuesto que sí A mí me pueden llamar Al 33-1379-3571 O seguirme en Instagram En Terea-oficial O en Facebook como Terea Y llamen Porque va a quedar de regalo Excelente Así que marquen Marquen aquí Para su programa Aquí de arriba Corazones Por lo pronto Vamos con Cési Al otro lado Del estudio Muchas gracias Padre Memo Dígame usted Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco Pine in the sky Pine in the sky Para cualquier ocasión No hay nada mejor Que Pine in the sky Baby shower Aniversarios Bodas también Necesita un candibar Bueno pues Pine in the sky Estamos en Plaza Andares Sotano 2 Teléfono 36-11-01-15 36-11-01-15 Sotano 2 De Plaza Andares Y si va a visitar Puerto Vallarta Jalisco Ahí también puede probar Pine in the sky Estamos Sucursal Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pine in the sky Presente con nosotros Las comidas en casa Son una oportunidad Para que la familia Se reúna Y esté conectada Las antiguas comidas Familiares Son cada vez menos frecuentes Debido a las rutinas Complicadas Pero la comida Sigue siendo un componente Clave Para los momentos juntos Y para esos momentos Siempre debe de estar En tu mesa Una Coca-Cola Original o sin azúcar Tú también disfruta Y es más ricas Tus comidas Con Coca-Cola Y siente el sabor Porque con Coca-Cola Es hora de juntarnos A comer Coca-Cola Siente el sabor Acondicionamiento físico Bueno, vámonos con nuestro coach Chuy, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias por acompañarnos Pues muchísimas gracias Un gusto como siempre Estar aquí contigo Acompañándote Ceci Hoy un tema a tratar Muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué rutina vamos a hacer Para quemar realmente La grasa que tenemos En nuestro cuerpo? Eso es bien importante Claro, pues ahora sí Que el día de hoy Vengo a compartirles a ustedes Una rutina que pueden realizar En el hogar Para que puedan quemar grasa Uno de los aditamentos Más sencillos Que luego la gente Podemos tener en el hogar Es la cuerda O la bicicleta Y ejercicios de boxeo Les comparto una serie De seis ejercicios El primer ejercicio Es el saltar cuerda Muy importante Para la quema calórica Fortalecer nuestro corazón El segundo ejercicio Es un burpee Box jump O salto a la caja En una posición de lagartija Incorporo Saltando a la caja Y este quema bastantes calorías En la cuestión de cardiovascular También muy intenso Y pues bueno Es el segundo ejercicio Que les tengo para ustedes Box jump O salto a la caja Tercer ejercicio Realizar en tu hogar La secuencia de boxeo No importa si la persona No sabe boxear Lo interesante es aquí Que pueda mover sus brazos Tirando uno, dos Uno, dos, tres Dependiendo hasta donde sea Su conocimiento También este ejercicio De boxeo Bastante importante Para quema calórica Desde brazos Abdomen Y el cuerpo en general Un tercer Cuarto ejercicio Lo que es sentadilla lateral Pueden utilizar una liga Para que puedan estar Fortaleciendo sus aductores Entonces hago sentadilla Y adupción Entonces este ejercicio Para fortalecer también Y quemar calorías Tenemos lo que viene siendo El quinto ejercicio Que es bicicleta Para abdomen O cruzado en abdomen El cual consiste En hacer una flexión De tu cuerpo Llevando el codo A la rodilla contraria Y estarlo alternando El último ejercicio Es bicicleta estática Entonces la suma De estos seis ejercicios Lo podemos realizar Por tiempo Este Es muy efectiva Para la que ¿Los tengo que hacer diario? ¿Estos ejercicios Juntos? ¿O hago unos un día Otros otro día? En fin ¿Cómo es esto? Esta rutina La puedes realizar Cada tercer día Cada tercer día Y los seis ejercicios Que estoy sugiriendo Los seis ejercicios Que nos estás dando Los seis ejercicios En esa secuencia puede ser Podemos modificar la secuencia Perfecto Este Pero los seis ejercicios En una sola sesión Fíjate que esto es bien interesante En ocasiones No puedes ir a un gimnasio O no puedes salir Al parque En fin Pero esto lo puedes hacer en casa Que está muy padre ¿No? Sí Precisamente Y quemamos grasa Precisamente el hecho De que luego las personas No tenemos el tiempo suficiente De trasladarnos En el hogar Podemos realizar rutinas Y aquí les he presentado Algunas rutinas generales Para que puedan quemar grasa Puedan fortalecerse Y sobre todo También obtener salud Correcto ¿A qué teléfono Se pueden comunicar contigo Coach? 33 111 86 274 Mi número ahí Este Se los comparto Para que puedan llamarme En algún asesoramiento Ya sea de entrenamiento A nutrición Y suplementación Gracias Que te vaya muy bien Chuy Gracias Muchísimas gracias Oigan ¿Quieren más música? Sí Pues vámonos Con Fernando Reyes Hoy aquí en Arriba Corazones Adelante Muchas gracias Sé bien que es un celoso Empedernido Por eso es que has callado Nuestro amor Que bien que me has negado Que bien que le has mentido Que bien para los tres Es lo mejor Es lo mejor Más sé que algunas noches En tu cama En sueños te acurrucas Junto a mí Y sé que más bonita Despierta la mañana Porque anoche entre sueños Yo te di Y sé que más bonita Despierta la mañana Porque anoche fui tuyo Y tú de mí Y me alegra al saber Que me escondo en tu sonrisa Me consuela al saber Que no te olvidas de mí Y me alegro al saber Que me escondo en tu sonrisa Porque el sueño Me grita tu nombre Y huele a ti Ay, ay, ay Chiquita Dormido te sueño Despierto también Más sé que algunas noches En tu cama En sueños te acurrucas Junto a mí Y sé que más bonita Despierta la mañana Porque anoche mil besos Yo te di Y sé que más bonita Despierta la mañana Porque anoche fui tuyo Y tú de mí Y me alegro al saber Que me escondo en tu sonrisa Me consuela al saber Que no te olvidas de mí Y me alegro al saber Que me escondo en tu sonrisa Porque el viento Me grita tu nombre Y huele a ti Muchas gracias Bravo Gracias, gracias Muy bien, Fernando Reyes Gracias, Fer Bueno, ¿qué les parece Si nos vamos ¿Dónde está el padre Memo? ¿Ya está listo y preparado? Sí, ya está listo ¿Cómo está, padre Memo? ¿De qué vamos a platicar ahora? Vamos a platicar De algo muy importante Algo muy importante Recuerden que estamos En el tiempo de la cuaresma Es el quinto O la quinta semana Del tiempo de la cuaresma Estamos a punto de iniciar ya La semana mayor La semana santa Y ya iniciamos Con el domingo de Ramos Precisamente este domingo ya Dios mediante Iniciamos la semana mayor Todavía dentro del tiempo de la cuaresma Es muy importante Voy a tratar de dar un panorama Completo de esta semana Ya la próxima semana Estaríamos platicando Detalle por detalle De todos los días santos Por lo pronto Iniciamos Todavía dentro del tiempo de la cuaresma Con el domingo de Ramos En donde Conmemoramos La entrada triunfal De Jesucristo Nuestro Señor En la ciudad santa De Jerusalén Recuerden ustedes Ese pasaje En donde Los israelitas Todo el pueblo Caminó Junto con Jesucristo Y le salía el paso En donde Agitaban Ramos Ramos Ramas de olivo Y le hacían Como una especie De alfombra De ramos Y por supuesto Esos gritos Tremendos En donde Inclusive Las autoridades religiosas Temblaron de miedo Porque miraban Como el pueblo Recibía a Jesucristo Nuestro Señor Gritándole Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana Osana Pues este domingo Iniciaremos en todos Nuestros templos Parroquias Capellanías Donde quiera que estemos Con este Momento Importantísimo Con la que se va a marcar Ya al inicio De la semana mayor Porque serán Las autoridades religiosas Que A través de este miedo Ese temor Mirando y contemplando El furor De toda la gente Como se Abalanzaba con Jesucristo Dijeron Cuidado Si dejamos que esto Continúe Va Esto a destruirse Nuestro templo Y todo lo que hay alrededor Por eso Ellos En ese momento Empezaron A Planear La muerte De Jesucristo Nuestro Señor El domingo De ramos Iniciaremos Con ornamentos Rojos Y caminaremos Caminaremos Junto con Jesucristo Que inicia La semana mayor Lunes Martes Y miércoles Santo Seguimos todavía En la cuaresma Todavía Tres días En donde Se van a ir desarrollando De qué manera De qué forma Las autoridades religiosas Están planeando La muerte De Cristo Un Jesucristo Que nos va a ir llevando Y conduciendo Para que al término De la cuaresma Que es el jueves santo Iniciaremos El trido sacro El trido sacro Que es jueves Viernes Y sábado El jueves santo Por la mañana Aquí en los arquidioses De Guadalajara Tendremos la reunión Con nuestro Arzobispo Cardenal Para que En esa celebración De la bendición De los santos Donde participan Los delegados De todas las parroquias Que van a llevar Sus estuches Que serán bendecidos Los solios Para llevarlos A la parroquia En esta celebración Todo el presbiterio Todos los sacerdotes En torno al obispo Estaremos Renovando Nuestras promesas Sacerdotales Esto por la mañana Del jueves santo Por la tarde Arededor de las 6 7 De acuerdo al horario Que lleve en su parroquia Tendremos La celebración De la cena Del señor La cena del señor Como ves Y es ahí Donde Platicaremos Acerca de todo Lo que vamos a conllevar Y llevar toda esta cosa Después del bienes santo La pasión Muerte Resurrección de Cristo Para llegar A la resurrección El domingo De Pascua Por lo pronto Que les parece Vamos a este pequeño corte Y continuamos aquí En Arriba Corazones Bueno Vámonos con Gaby 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 ¿Cómo estás? Cartas Españolas ¿Cómo andamos? Bien 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 Contentísima de estar aquí Con todos ustedes Eso me gusta Vámonos con Blanca Calvillo Dice ¿Qué pasará en mi futuro? ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver Blanquita Aquí andas muy triste Andas con algunos problemas Sin embargo Lo solucionarás Tienes también mejoras En toda tu vida Y hay una persona Que está enamorado de ti Te veo bendiciones Te veo felicidad Y por supuesto Una noticia De algo importante Sobre trabajo Lupita Ornelas Te pregunta ¿Esta vez Las cosas van En serio Con Marco? Bueno Aquí Lupita Me dice Que tú le has batallado Mucho Para que Haya una seriedad Yo veo Que este Marco Sí pienso Que te va a querer Se ve triunfo Se ve honesto Y él está buscando Una familia ¿Me puede decir Las cartas españolas Sobre un sueño Que tuve De las doce cartas Que tenía que sacar? ¿Qué significa esto? Bueno Aquí nos dicen Las cartas Que tu sueño Este Se refiere A economía ¿Sí? También nos dice Que Tú tendrás Que buscarle Economía afuera Y tienes el paquete Como de tu familia ¿Sí? Por supuesto Te fluye el dinero Te fluye Todo lo bueno Este año Y también el amor ¿Eh? Felicidades Muy bien Norma te pregunta ¿Quién entró a mi casa? A llevarse lo ajeno Bueno Aquí nos dicen Las cartas Que entró Amistades Sí Pero más que amistades Es como familia No precisamente es familia Pero es como que fuera Familia Sí Esa persona Aquí nos maneja Un robo De De Casi Como que Soy tu hermano Pero no es tu hermano ¿Sí? Este Es lo que Es lo que veo Bien Patricia González Te pregunta ¿Es conveniente ver a Jorge el sábado? ¿Y qué siente por mí? Jorge Bueno, Jorge se siente atraído por ti Te veo triunfo con Jorge Sin embargo para ti será otra persona ¿Sí? Te fluye el amor este año Y cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses Estarás de manteles largos en el amor Y en cuestión de dinero Bien Laura te pregunta Estoy en trámites para prolongar mi estadio en Estados Unidos ¿Se resolverá pronto? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, aquí las cartas dicen que tienes algunos contratiempos con papeles Sin embargo tienes un regalo de Dios, te la darán Definitivamente te espera dinero, te espera triunfo Y te esperan familia que te espera allá afuera Laura te pregunta ¿Por qué me va mal en el amor? ¿Qué me pasa? Bueno, Laurita Aquí nos dice que efectivamente tienes problemas en el amor Sin embargo, traes contratiempos Hay que ponerse en positivo y te recomiendo mucho que asistas conmigo a algún ritual Para el amor Tú de firmeza vas a ser casada Entonces yo creo que es cuestión de tiempo nada más Muy bien, gracias Gaby, Gaby, tu número telefónico rápidamente Claro que sí, es el 33-11-76-51-17 Y recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook Agréguense al WhatsApp Atiendo por Internet Muy bien, padre Memo Despedimos con la bendición Claro que sí Para todos nuestros hermosos públicos Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Gracias, nos vamos Gracias Fernando Reyes Gracias a todos nuestros hermosos públicos Hasta mañana a partir de las 11 de la mañana Campo Azul Presentó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!